Estamos montonados la gente, estamos montonados la gente, lo que pasa, se van las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí que no se pudo votar? Oh, miedo papá, miedo, tenían un marco ahí y no se pudo descubrir. ¿Desde qué hora aquí están la gente esperando por la votación? Desde las cinco y media de la mañana y mira que ahora es, las dos y veinte, porque el gobierno quiere quedarse aquí en la mala y no se le va a dar su plan. ¿Qué es lo que va a venir? Ahí pasaron ahora mismo, más de tres. Ahora mismo pasaron. Eso no se arregla así. Esto hay que dejarlo por los mazos que hay que dejar el tabla. Ahora mismo pasaron, más de trescientos motorizados con palca del PLD, tirando tiros ahí por la rotonda. ¿La prensa de la gente? Claro que sí, claro, claro. Austria, mi nombre es Austria. Ahí está la prensa de la mayoría de ellos. Austria Félix. Artilleradrones. Si es la mano de la capital, no. Es el país entero que los va a sacar. Buscando una gente protestando aquí en contra de ellos. Es el pueblo que va a sacar ese marido ladrón. Es el pueblo, es coño, es saciadores. Es para afuera que van esos zarosos. Es para afuera que van. Es que la gente va a ir a la venta. Yo no el mundo va a ir a la venta. Quédate de mí, vamos a ir a la venta. Señores, esto es en vivo para mi canal de YouTube. Es vivo. Es vivo. ¿Qué yo sabe? ¿Qué es lo que está pasando? Tú no lo sabes. Los peleadistas haciendo líos. Pero como quieras les vamos a ganar. Es para afuera que van. Perdón, perdón. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Porque tú no te vas a gustar. Yo mismo no sé, no. Yo llegué a lo mismo. ¿Y usted, Milón? ¿Qué pena? Bueno, esto está feo. Aquí no ha mostrado nadie. ¿Nadie? ¿Desde qué hora usted está aquí? Desde las seis de la mañana. Me voy con Carolina. Tú ves que está aquí, está con Carolina. Señores, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dame mi jugo la otra vez? No, no hay jugo. No hay jugo, no hay jugo. Eso lo dice. Gracias por ver el video.